Buenas noches, la soleá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿A quién le envía contar yo La fatiguita Que estoy pasando Fatiguita Que estoy pasando La fatiguita Que estoy pasando Cuando Si la vía contar A tierra Cuando Mi tiene Derrándome Si la vía contar A tierra Cuando 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 Mi tiene No 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 Alegría Alegría Si Si No 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 No